Cuarto round Comenzó Un buen cross Un buen empate Un buen bolleado Bien Buen combate No, no, una maquinita hasta el momento Prey le devuelve Pero mucho más activo Prey en esta recta final del asalto número 4 La mitad ya la pasamos de esta pelea Se viene al final Muy bueno Quinto round Comenzó El vikingo de nueva cuenta recibió más Así que 10 a 9 para Priest 40 a 36 después de 4 rounds El estadounidense El de Kansas Ligeramente sigue haciendo mejor las cosas No es que lo esté arrollando Pero siempre da más de lo que está recibiendo Si me gusta Esto que está haciendo ahora Muy bueno Esto que está haciendo ahora Priest De cambiar un poco la táctica Aunque luego ahora dentro de 30 segundos Entra otra vez cabeza con cabeza Liándose a palos Pero por lo menos Para intentar sorprender un poco A Madsen Vale hijo Correcto ahí Ese ganchito de izquierda Bien Madsen Así que la misma técnica La misma táctica de parte De Priest Abriendo camino con el jab Para después ir con los golpes de poder Cross de derecha Le rompe la guardia Cross de izquierda Le aguanta la embestida Porque Maxel lo intenta Pero con mucha más puntería Del lado de Priest No es que el prospecto le esté dando un paseo A Madsen Simplemente está ejerciendo Y ejecutando de mejor manera Muy bien Bien Madsen Y los dos son fuertes Julius Una pelea que se ve Difícilmente caiga ese golpe noqueador Porque los dos tienen una tremenda asimilación Sí Quizás el que pueda tener Buena guardia Buena guardia Buena guardia Es Priest Pero tiene que hacer esto Tiene que variar un poco la táctica Separarse un poco alguna vez Buena guardia Para agarrar más recorrido con los golpes Y también para sorprender un poco al vikingo Que si están ahí cabeza con cabeza Se espera que vengan los golpes Y es complicado noquearle El pasito que dio hacia atrás Andrés Este Priest Para después regresar con ese upper de mano derecha Es esas variantes De las que habla Julius Que le pueden dar aún mejores dividendos Madsen está compitiendo Desde ese ritmo No da un paso hacia atrás Se siente cómodo hasta cierto punto Pero tampoco es que vaya a ganar la batalla Pero está compitiendo Y por ahí puede venir un buen golpe Que le permita revertir el rumbo de la contienda Último 15 segundos ya del asalto número 5 Derecha en dos ocasiones De parte de Priest Izquierda Por intermedio de Max Excelente Con la misma mano derecha en gancho Con potencia Le bajaba la guardia Empieza a hacerlo de lujo Va a terminar el asalto número 5 Sexto round He visto Podas en donde ha sonado El himno de la Champions Y entran los 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 esposos O los futuros esposos Estamos ya en el sexto capítulo Priest contra Madsen Chava ¿Cómo va esto? Un buen boleador Le deberías de volver a casar Mi querido Andy Para ejecutar algo de ese nivel Sería sensacional 10 No el Tonga que se va a casar El Tonga El Tonga se va a casar Ándale Va, va, va Vamos, vamos Ahí 10 para Priest 9 para Madsen Fue el round En el que mejor conectó Madsen Más duro Donde pudo sacudir a su rival Pero al final Termina de nueva cuenta Por ganarle la batalla ¿No? También se va sacudido Del rojo Castigado En la humanidad El danés Avecinado En México Y ahí vemos a Priest Cada vez más suelto En estos últimos instantes Si a Priest le decían En la esquina Ahora en el descanso Parejo Estás ganando los rounds Pero tienes que dominarle Parejo Y la forma de dominarle Es tener alternativas En la táctica No ponerse cabeza Con cabeza Con la cabeza Sí, por momentos Luego Si quiere hacer guerra Los que dan tan cuantos Se meta en la corta E intercambie Pero que otro rato Se separe Y le domine Excelente Mira, ahí en la media distancia Vemos como las armas Del vikingo Son menos Domina el combate Exacto Cómo le recibe ahí Priest Con Con la combinación Claro Sí, señor Creo que Esa era la pelea De Priest Más allá de que vaya ganando Excelente Pero ahí Y ahí va a estar más cómodo Tiene más herramientas Más boxística Priest Que Madsen Y que se va a Y vuelve a una guerra Claro que si quiere guerra Que no hay problema Que la va a tener O sea Va a haber momentos Que va a meterse el otro En la corte Y va a tener que intercambiar Pero No tiene por qué forzarlo Él Todo, todo el tiempo Buen ramo Excelente Aperta Frente a frente Todo el tiempo 40 segundos Para que termine El asalto número 6 Y ya demos paso A los dos últimos De esta Primera pelea Priest todavía Conectando golpes de poder Con más volumen también Signo de que Hay un poco más De cardio De su lado Te está viendo Un buen Conchadito está Madsen Ahí cerradito De guardia Un guarda Y también que Al tener más Más espacio Más distancia Con respecto a Madsen Es más fácil Para él Lanzar la combinación Excelente Bien el final Séptimo round Están los Protagonistas principales Mientras tanto Aquí vamos al séptimo El penúltimo Ya de esta Primera pelea Un buen Pero No nos puede contar Cómo tiene su tarjeta Extraoficial Buena peca Mejores cualidades Boxísticas Mucha voluntad De Madsen Mucho corazón Mucho arrojo Empuje Aguante Bien Pero No hecho lo suficiente Para llevarle a 10 puntos Hacia su causa A ver A ver Buscando la zona hepática Bien cerrado Muy bueno Pris para ahora Entrarle con velocidad Sigue lanzando Y conectando Más Pris Hay los numeritos Del asalto Número 6 Sigue lanzando Y conectando Más Pris Hay los numeritos Del asalto Número 6 Y el porcentaje De él De conexión El 33% Qué buena mano Sí Limitado Arriba En efectividad Sí Limitó bastante En el sexto asalto En momentos del round Desde la larga distancia Le cuesta trabajo Al vikingo lanzar Excelente Genial Ahí tiene más chance Madsen La media ya no Domina el combate No 20 todavía El empujoncito De Pris Claro El upper De Pris Muy bien Excelente Es activo Durante toda la pelea Igual un rival duro Eso que hay que machacar Que darle Que conectarlo Abajo Arriba Irlo Eso que hay que machacar Que darle Que conectarlo Abajo Arriba Irlo Cansando Pero muy difícil De noquear Exacto Te descuidas O no llegas Con una buena preparación Excelente Y termina por sorprender Arriba Te arrega Tres derechas De esas Como la de ahora Y te puede dar Un disgusto Arriba De derecha Claro Me quita risas No domina 30 segunditos La domina Recta final Ya del asalto Número 7 El penúltimo De esta primera pelea Opper Opper Que entra de Pris Está viendo Un buen combate Y Julius Va ganando la pelea Un buen round Pero creo que Pris Es el Que se lo está poniendo Un poquito más difícil De lo que debería ser Si está haciendo Está como intentando Lo decías Lo dijo en la entrevista Quiere demostrar algo Excelente E intentando demostrar ese algo Está haciéndose la pelea Más complicada De lo que tendría que ser Octavo round ¿Cuántos knockouts En esta cartelera Chava? Comenzó Dos Bueno Último asalto ya Un buen pero Si me hubieran preguntado Si me hubieran preguntado Antes de esta Te diría que tres Pero no Ahora son dos Pris Diez nueve Bien Buen combate Para Pris Todos los asaltos Tarjeta extraoficial De Chava 70-63 Era bien Buena combinación De parte de Matze Se la devuelve Pris Mucho gancho Muchos Muy bueno Que lleva 21 minutos Así Pues para tres Que quedan Seguirá igual Y Matze Porque Es unidimensional Parejo Claro Además No es que ahí Ha sentido una pegada Portentosa Parejo Que lo obligara a correr O a quitarse De ahí De ese pleito De un metro por un metro Claro Muchas gracias No le hace Cuando le pega Pero tampoco es que Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Buen round este Para Matze Hasta ahorita Ha conectado fuerte Ha conectado sólido Y por el momento Lo hizo Luchar hacia atrás A Pris Domina el combate Lo que sí que le viene Muy bien De esta pelea A Pris Es que se ha demostrado A él ya su equipo Claro Que puede aguantar Un ritmo de combate Muy 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 alto Es muy físico Sin perder el fuelle En otros rounds Bueno último minuto De la pelea El upper Lo buscaba Matzen Pero mejor le devuelve Bueno último minuto De la pelea El upper Lo buscaba Matzen Pero mejor le devuelve Pris con upper Y luego con el gancho El empujoncito de Pris Para mantenerlo a raya Mano izquierda Excelente De Pris En dos ocasiones Abajo y arriba Le devuelve Matzen Gancho de izquierda Gancho de derecha Se han brindado los dos Eso No hay que negarlo La domina Jamás La domina 30 segundos Esto se va a la decisión Y a ver entonces Lo que vieron Los jueces presentes ahí Porque ya la palabra Del Chávez Rodríguez Está en su tarjeta Un buen combate Un buen round Te pego el otro Te doy un jalón de pelo Ah no el otro no tiene pelo Mano derecha De parte de Pris Y va a terminar la pelea Olvídense Esto se va a las tarjetas Carla Caiz 80-72 Your winner By majority decision And still undefeated Eric Pris Bueno Siempre por ahí Un juez que Que ve otra pelea Pero la victoria Al final justicia Victoria para Pris Decisión mayoritaria